¡Hola Speakers! ¿Cómo están? Si tienes pensado ir a un parque de diversiones, pero quieres algo que te haga emocionar tanto como paramear tus pantalones, pues hoy conoceremos 5 parques extremos. Número 5 Localizado en Soltau, en el estado federado de Baja Zajonia, Putos nombres. Ocupa una superficie equivalente a 85 hectáreas y fue inaugurado en 1978, siendo así uno de los parques más grandes de Alemania. Cuenta con un Dive Coaster, es decir, una montaña rusa con 90 grados de inclinación, la primera en Alemania. También podrá subir al Colosos, una montaña rusa de madera que adquiere una velocidad de 120 kilómetros por hora, considerada una de las más altas. Pero es de madera, así que yo ni por el putas me subiría. Número 4 No es un parque de diversiones como tal, más bien califica como un juego mecánico. Insare, ahí les dejo el nombre. Es un brazo mecánico que se extiende 20 metros arriba de la orilla de la torre Estratosfera, cuya torre tiene una altura de 275 metros, impulsado a un ángulo de 70 grados. De tal manera tu cuerpo se encontrará completamente boca abajo. Pero miren esta mierda, por lo que podrás ver toda la ciudad. Es que vean esto, yo prefiero verla por otros medios. Soy una gallina, maldita sea. Número 3 Thor Park Resort, conocido como Thor Park, creo que se dice así. Es un parque temático, ubicado entre las ciudades de Chorset y Steins upon times in Sarai. Fue puta, otro nombre difícil de leer. Este parque se construyó en 1979. Cuenta con la montaña rusa con más inversiones de todo el mundo. La más reciente es The Swarm, una montaña inspirada en un accidente de avión, con una gran escenografía adecuada para que la atmósfera parezca más real. Tan real quedaría todo mi dinero. También cuenta con atracciones tales como Steel, que es un juego mecánico que tiene la capacidad de ir de 0 a 120 kilómetros por hora en cuestión de 2 segundos. Ni un Lamborghini llega a tal velocidad, perro. Cuenta además con una pendiente de 62 metros de altura, razón por la cual pocos se atreven a subir. Y Xiao the Ride, tal vez sea la mejor montaña rusa. Inspirada en la historia del terror de la pantalla grande, las películas de Xiao, simplemente genial. Número 2 Este parque español es considerado como uno de los mejores de toda Europa. Bueno, era, porque contaba con la mejor montaña rusa del mundo. Batió récords de inversiones al momento de su construcción y también contaba con el vertical loop más alto. Sin embargo, el Colossus de Reino Unido le quitó uno de sus títulos y Six Flags le quitó el otro. Número 1 En Six Flags Great Adventure se encuentra la montaña rusa más rápida de América y la segunda más rápida de todo el mundo. Cuenta con una altura de casi 140 metros, lo que también la convierte en la montaña rusa más alta del mundo. Su gran altitud hace que vaya a una velocidad de 206 kilómetros por hora, teniendo una inclinación de 90 grados, haciendo que al final te vomites, pero estés feliz. Y ese no es el plan, ir a vomitarnos, no. Bueno. Y recuerda que me puedes seguir en mi Instagram y en mi Facebook para que tengamos una interacción más chidori. Puedes hasta ver cuando vaya al baño. Bueno, eso no lo publico, pero ya sabes a qué quiero llegar. Así que sígueme. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado el video. Y recuerda que puedes apoyarme muchísimo con un hermoso y suculento like. Ahí también comenten. Aquí te dejaré dos videos más para que sigas perdiendo el tiempo. Nos veremos dentro de poco. Adiós. Adiós.